La exposición Yo soy los otros contiene obras que he hecho desde el 2008 hasta ahora, hasta el 2013. Y bueno, incluye seis series, asuntos de familia, refugios mentales, personajes extraños, el jardín del inconsciente, personas extrañas y afigis. Va a estar abierta a partir del jueves hasta agosto. El abordaje que en esta ocasión estamos haciendo apunta hacia la constitución de la identidad individual, que ha sido uno de los ejes que ilvanan el trabajo de Sofía, siempre desde una perspectiva que apunta a relativizar la realidad, a cómo nos constituimos como sujetos, siempre en relación a un otro, desde la familia hasta los amigos, al entorno. Y cómo esa relación siempre implica una dualidad y una serie de tensiones y de imágenes distorsionadas, si se quiere, acerca de lo que somos y de los otros. Siempre me ha llamado la atención captar tal vez la expresión que a la gente, que no es tan normal en los niños, más bien como ves a veces soledad o ausencia que a veces muestran los rostros de la infancia, eso es como lo que me motiva a captar esos rostros, digamos, serios o fuertes.